El enemigo no debe ser el que siente, quien piensa diferente, sino quien dentro o fuera de fronteras atente contra la Constitución nuestras leyes o nos agreda. Señores, nuestros hijos merecen una mejor circunstancia y nosotros, sus padres, debemos actuar con coraje, valor y dalguía, pero sobre todo con mucha coherencia. Confrontemos, sí, en el campo dialéctico y que cada resultado fluya la convivencia armónica entre los orientales. Las cosas no son blancas o negras, sino que hay una enorme gama de grises. Continuemos con el legado de valores de nuestro prócer. Nuestra orientalidad nace con el general Artigas en los campos de las piedras, se nutre de sus instrucciones del año 13 y se afianza en 1815, cuando es nombrado protector de los pueblos libres. El camino quedó definido, nosotros debemos construirlo.